Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Subirse, dejarse caer En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Y hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted A una bruja me encontré Por el aire va volando Por el aire va volando A una bruja me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté Soy cantador del guapanguay, mamá Levántate Chucha, levántate Juana Que viene la bruja detrás de tu hermana Levántate Peppa y levántate Adela Que viene la bruja detrás de tu abuela Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Ahora sí, maldita bruja Ay, mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Y hasta quisiera llorar Ay, mamá Cuando a tu marido le encuentro durmiendo Le arranco las piernas y me voy corriendo Cuando a tu marido le encuentro dormido Me arranco las piernas y me voy contigo Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Dígame, dígame usted ¡Adiós!